No, por coincidencia, creo que esta semana hay reunión de estadística, por cierto. Como es la primera semana de cada mes que nos reúnen, vamos a ver cómo vamos este mes, qué pasó. El mes pasado fue muy bueno, bajamos como un dígito más o menos. Eso significa el trabajo de los miembros de la policía, que se han compenetrado al trabajo, el acercamiento a los comunitarios, la policía más abierta, más próxima, que es el objetivo del señor director general de la policía. Pasan cosas, nosotros estamos tratando de ser más proactivos, de llegarle lo más rápido posible a las cosas y solucionarle el problema a la sociedad que se le presenta. Eso es lo que nos ha dado resultados más importantes. ¿Habla a la población de qué es necesario incrementar el patrullaje policial en la zona alta de San Francisco? Mira, el señor director general de la policía, un encuentro que tuvimos en Cabrera de Nagua y en la provincia de María Trinidad Sánchez, para ser más francos, nos ofreció posiblemente 20 a 25 hombres. Con esos 20, 25 hombres, nosotros vamos a aumentar la capacidad operativa de aquí, de la policía, de Macorí, que no hace falta hombres. Nosotros contamos solamente para el municipio Cabecera, como la ciudad del Jaya, nosotros contamos nada más como con 8 o 9 unidades, gracias a los equipos de acción rápida y el TIN que tenemos disponible. Pero con esos 25 hombres que el señor director general de la policía nos ofreció, yo creo que vamos a ser más proactivos y vamos a tener más unidades. Pensamos con esos 25 hombres sacar por lo menos 4 o 5 unidades más a la calle y las vamos a focalizar donde estamos haciendo la mapificación, porque nosotros estamos trabajando científicamente, estamos trabajando con mapificación del delito y esa mapificación nos dice dónde tenemos que accionar y dónde tenemos que trabajar y eso nos ha dado resultados bastante, gracias a Dios.